En el análisis de los videos que estuvieron circulando en redes sociales y medios de comunicación se exhiben vehículos con blindaje artesanal, pintados color verde y con logotipos de un supuesto grupo de fuerzas especiales, grupo élite, Cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí en el análisis se determina que hay 80 armas presentes, una ametralladora antiaérea calibre 50, nueve ametralladoras de otra naturaleza, 10 fusiles Barrett calibre 50, 54 fusiles de asalto, seis aditamentos lanzagranadas, en total 80 armas y 75 personas visibles en los videos. En los vehículos tenemos una camioneta doble rodada con dos torretas, nueve camionetas pick-up con blindaje, un humer con blindaje, una excursion también con blindaje, cuatro camionetas pick-up con roll bar, dos jeeps Rubicon, un jeep con blindaje y tres vehículos que no los pudimos identificar, porque están fuera de foco. Entonces, tenemos 19 vehículos que presentan características comerciales, de los cuales 12 con blindaje artesanal y siete solamente con afustes para montar armamento y los tres que mencioné que están fuera de foco. En el primer video el grupo armado se observa que hace disparos y hace unas arengas, ahí podemos observar las arengas que hace este grupo. Y mencionan entre ellos a algunas personas, parte de su grupo delincuencial. Este grupo, en la información que tenemos, surge el año pasado y es liderado por Juan Carlos González, al SLR3, que es uno de los que aparecen en la arenga. Ahí vemos en la segunda, aquí dice arriba el R3, aquí está el nombre. También este es el único grupo armado identificado de esta naturaleza. Este grupo se divide en células y tienen alguna presencia en Michoacán, en Guanajuato y en Zacatecas. También hay otro personaje que mencionan aquí, el doble R, que es el líder de la célula de este grupo, del carácter Jalisco, en Michoacán. Hay una participación de esta fracción del grupo delictivo en el 2019, ellos son los que hacen un ataque en contra de la policía de Villagrán, ellos se mencionan que ellos lo hicieron, pero ahí hubo tres muertos y un herido y cuatro secuestrados. Pero este ataque que se realizó a la policía no fue con este tipo de vehículos, no se han enfrentado abiertamente contra ninguna fuerza de seguridad en este tipo de vehículos, trayendo este tipo de equipo, no lo han hecho, no se ha presentado en ningún momento una agresión, una presencia o alguna denuncia de la sociedad en cuanto a que han visto este tipo de vehículos circulando o haciendo una acción delictiva, no los hemos identificado así. En el segundo vehículo se exhiben las leyendas Celaya y Fuerzas Especiales, estimándose que se estaba orientando hacia el estado de Guanajuato. En días pasados, cuando se hizo la operación en Guanajuato y que salió un video del marro, ahí en el video establecía que iba a pedir apoyo al cártel del Pacífico y a los señores de la frontera para poder enfrentar lo que el cártel Jalisco Nueva Generación estaba realizando en el estado. Entonces, creemos que este segundo video es la consecuencia de esos comentarios que hizo en su video el marro. Estamos considerando que este video fue grabado entre los límites de Jalisco y Michoacán por la célula que dirige el doble R. Ambos videos pretenden mostrar al grupo élite como la fuerza de mayor capacidad dentro del cártel Jalisco Nueva Generación, con movilidad, protección blindada, poder y volumen de fuego y un adiestramiento militar. Los videos tuvieron un alcance mediático importante. También en el primer video se muestra el apoyo al liderazgo actual del cártel Jalisco Nueva Generación, que es el Mencho, por parte de los líderes de ese grupo élite del 03 y del doble R. La fecha en que se publica, que es el 17 de julio, coincide con el cumpleaños del Mencho. Entonces, va enfocado a ese apoyo, a este liderazgo. Y el segundo video está enfocado a una amenaza directa contra el marro y contra el cártel Santa Rosa de Lima, y también refiriendo la debilidad de la organización delictiva, los excesos y los abusos en contra de la población en el estado de Guanajuato. Como ya mencioné, no se tiene registro de una confrontación directa contra fuerzas de seguridad, incluyendo fuerzas armadas, empleando este tipo de vehículos y este tipo de equipamiento. Sin embargo, por la amenaza dirigida al cártel Santa Rosa de Lima, obliga a tomar acciones que fortalezcan la seguridad pública, principalmente para evitar que la sociedad tenga un daño. Se va a actuar en todas las áreas de influencia del cártel Jalisco Nueva Generación para evitar que se presenten algunas situaciones en las que la población pueda tener algún efecto negativo. Y les vamos a mostrar las fotografías, señor presidente, las fotos de los vehículos. Estos son los vehículos que se ve al frente en el primer video, este es el vehículo comercial que es modificado con estructuras de blindaje, es un vehículo Ford F-250 Super Duty XLT, la que sigue. Este es otro de los vehículos, este es un Raptor todoterreno, 4x4, que tiene su parte aquí y de la estructura poder tener un arma que pueda dar una capacidad mayor de cubrir espacios o ir en contra de lo que pueda tener a las vistas el tirador teniendo esta elevación en el vehículo. Es todo, señor presidente. Bueno, y que quede muy claro, no a la guerra, sí a la paz, nada de declarar la guerra, eso no, es solución, eso ya sabemos lo que ocasiona y siempre se va a proteger a la gente sin violar derechos humanos, sin masacres, sin tortura, con inteligencia más que con fuerza. Y no se va a caer en ninguna provocación. Es decirle a la gente que tenga confianza, no hay ningún riesgo. Les doy un dato que no es del todo agradable, pero en los homicidios que se cometen, la mayoría de los que pierden la vida son miembros de las mismas organizaciones que se enfrentan. Gracias. 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 Gracias.